Después de tanta belleza, vienen un poco desde acá, para que no se vayan mal acostumbrados. Antes que nada, agradecer a la gente de Cancadi, que se han perdido en el meter dos horas de pizza, por prestarnos los ojos para el concurso. Les pido un aplauso para ellos y vayan a consumir pizza, que es una buena causa. Los 22 participantes del concurso del pastel, ya recibieron su adelantado, regalo, y todos van a recibir un presente, de parte de la comisión, de la empresa Limay, que aficionó el concurso. Le pedí un aplauso para los 22 participantes, que se animaron, y a todos aquellos que no se animaron, que fueron muchos, ya nos pidieron para el año que viene hacer otro concurso, y bueno, veremos después qué clase de concurso y de qué, hablemos del año que viene si lo tienen. Sí. El concurso de la porcilla dulce, bueno. Se pone a votación después con la otra propuesta. Vamos a votar de Chancho, que debe ser ahí. ¡Gracias! Ah, ¿está bien? ¿Cómo estaba yo? Muchas gracias, no me lo esperaba tampoco. Volver a repetir el agradecimiento a los compañeros que vieron de Mazda Chef. Víctor Bello de 33, Ana María de Camillones, Francisco de Montevideo, que ahora está haciendo entrega de una canasta de productos de IMAI, para que no participan. Gracias. Les vuelvo a repetir para los que no estaban al principio. Cada participante fue evaluado en seis sitios distintos, que eran presentación, gusto, cocción, armado, relleno y mazo. Ahora, cada uno de nosotros le dimos un puntaje en un lugar a cada uno de ellos. Se sumó el puntaje que le dimos cada uno a cada uno de ustedes, y después se sumó el puntaje de los seis de cada uno de ustedes. Estuvo muy parejo. La diferencia entre el primero y el segundo fue de un punto. Vamos a decir los primeros cinco puestos. El puesto número cinco, la que salió en quinto lugar, fue, con 300 puntos, Victoria Pérez. En cuarto lugar, con 301 puntos, Mirta Perdomo. Y en tercer lugar, con 306 puntos, Susana González. Bueno, acá no voy a decir el segundo, voy a decir el ganador. Bueno, el segundo, porque no es el cárcel. El puesto número dos, se lo lleva el garoncito, José Luis Ébora. Y la ganadora, del festival del pastel criollo, Buja Receta, va a quedar, después repartida en los comercios de libertad, como de la receta original, es para la participante número quince, María Rosa Luis. Gracias. 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 ¡Gracias!